Si yo tengo una función f de x Dado como el logaritmo base a de x Su derivada En principio, o sea una función donde a es la base Su derivada va a ser 1 entre x por el logaritmo base a de e Donde e es el número irracional Ahora Si tú tienes que tu función es el logaritmo neperiano de x Donde el logaritmo neperiano por si acaso Es el logaritmo base e de x Su derivada sería en este caso 1 entre x por el logaritmo base e Porque es la base de lo que están diciendo De e Y para el tema de logaritmo que se invita entonces Que te metas ahí en palabra de propiedad Si lo vas a decir argumentos son iguales Esto es igual a 1 Y por eso la derivada del logaritmo neperiano Es 1 entre x Esto al final Por si acaso es un logaritmo cualquiera De cualquier base En otras palabras Es logaritmo base a de e Si por ejemplo fuese logaritmo de x Se escribe así y se denota que es 10 Y se le llega al logaritmo base 10 de e Y esto es un número Esto es un número que tiene un valor específico Que se está multiplicando por 1 entre x ¿De acuerdo? Entonces por si acaso A ver lo que no hay Todo sirve de verdad Es algo tipo cultura general Y por ello Aplicando que esta es la fórmula genérica El logaritmo cuando tienes logaritmo neperiano Es un logaritmo normalito común y corriente Pero que la base es un número irracional Que cuando le aplicas la derivada Aquí por propiedad Solamente me quedas que uno entre x Este... Fin Eso con respecto a esto Es gratificante Es gratificante ¡Gracias! S Ni Gracias.